Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nal manaday engalikta Asayodu pese vandiru kre Asayodu odi vandiru kre Asayodu uummei paharqa vandiru kre Andavere En kurulik sivishayumaya Ennóadu nir peseum appa Ennóadu thangum andavere Ennóadu thangum narkarunay náadare Esuvikepugel Esuvikenandri 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 Asayodu Anbu sagodhira sagodhrikali Innda ye nalini nudaya Mudel vahasagattay Náan vahasitthuk kundirindhe Aavatsay thiyanikra velaikil Miga atpudamana Palver thakavulkul Palamurai Innda puttagattay náan vahasitthikirindhala Kudu Ouvveru murayyum vahasikku mpodhu Pudu pudu vithamana sindhanayikil ullatthil e tondzikku indhe Yerukkred D sobitthu ennagar amanidhar Eppter paattavar Uenmayyung Nidhiyung ullamani Entr Entrhi iraitha Ivaray Parichukku kundiripipu Pala tharmingaila ¡Suscríbete al canal! 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 Umbu vittai aro y illa esaya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 ¡Suscríbete! 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 Un saludo, un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!